Increíble, de verdad, muchísimas gracias. Uy, cuidado, es un balonazo que se acaba llevando Jaramillo. Tiene que parar la jugada, sí. Fue muy fuerte el impacto en el rostro que se acaba llevando. Ahí vemos, obviamente le ofrecen sombra. La tenía chivas, Tomá. La tenía chivas, efectivamente. Y fue de inmediato, me parece que está en malas condiciones. Esperemos que todo salga bien con Caro. Mientras les comento que se agregan tres minutos más a este compromiso. Tres minutos. Lo que separa a la América de Guadalajara. Ahí la están revisando. Es que sí, obviamente chivas lo último que quiere hacer es tiempo, ¿no? Y cayó de inmediato lo que tiene que hacer esa jugadora. Tres cuarenta y cinco, ¿no, Alfredo? El Pumas frente al conjunto de Monterrey. Tres cuarenta y cinco. Caro Weyend, Geo González, Javi. Ahí vemos, obviamente le ofrecen sombra. Ahí vemos. Pero a tener chivas, efectivamente. Pero a tener chivas, efectivamente.